27 segundos restantes, arriba ven ustedes a la afición salvadoreña que se ha hecho presente acá en la cuna del mágico Los últimos 20 segundos 14-4, mucha tensión, empatado todo Menos 50 kilogramos femenino Esperando confirmaciones también por parte de los jueces Y ahí está, últimos 10 segundos, entramos en esa recta final de los últimos 10 segundos Vamos Gaby, vamos Izaguirre, levantaron bandera roja, levantaron bandera roja Vamos a confirmarlo entonces, cuando van a quedar 3 segundos Damas y caballeros, será yuco para Gabriela Izaguirre Cerca de quedarse con la medalla de oro, se va a terminar el tiempo Damas y caballeros, se termina, se termina el tiempo Será medalla de oro para El Salvador Medalla de oro para Gabriela Izaguirre Medalla de oro azul y blanco, la octava de los juegos San Salvador 2023 El llanto de Gabi, lo sentimos todos Increíble, sobre lo último, en los últimos 10 segundos Gabriela Izaguirre, campeona Menos 50 kilogramos, medalla de oro La octava para El Salvador en estos juegos centroamericanos y del Caribe Felicidades a Gabriela, felicidades a su equipo Qué orgullo, qué felicidad para la delegación salvadoreña Y más adelante, por supuesto, trataremos de tener muchos más detalles desde la cuna del mágico Medalla de oro